Actividades del miércoles 15 de junio del 2022 Matemáticas, problemas con división Para el viaje se pagará $89,850 pesos y somos 15 personas ¿Cuánto dará cada uno? Dividimos $89,850 entre 15 y nos da el resultado Posteriormente resuelve los otros dos problemas que se plantean ahí Ahora en español nos vamos a ir a nuestro libro Leme Lectura Páginas 118 a la 124 y leeremos Odiseo en la isla de los Cíclotos Colocaremos la fecha donde corresponde y dibujaremos el emótico Ahora iremos a nuestro cuaderno de viaje Páginas 54 y 55 Para realizar las actividades que se encuentran en esas dos páginas Para ciencias naturales el tema es cáncer de mama Vas a marcar tu mano en una hoja Le vas a poner las letras que están ahí y la vas a colorear de rosa la figura Para geografía, continentes Oceanía es el continente más pequeño de la Tierra Y está formado por un conjunto de islas Ahora como ejercicio vas a colorear del mismo color el país con su capital